Fotografía Agencia AFP Camila Parker en la actualidad tiene el título de duquesa de Cornualles. Sin embargo, eso cambiará una vez que su esposo, el príncipe Carlos, se convierta en rey de Inglaterra, lo cual está a punto de suceder. Se dice que el príncipe Carlos y Camila Rosemarisa se conocieron en 1971 en un partido de polo, pues ambos frecuentaban los mismos círculos sociales. La pareja pronto comenzó a salir, pero se separaron antes de que ella se casara con el oficial del ejército británico, Andrew Parker Bowles. «Supongo que la sensación de vacío pasará con el tiempo», escribió Carlos después de la ceremonia, quien nunca imaginó que su antiguo amor acabaría por convertirse en su segunda esposa. Lee también, y aquí Bracamontes da dolorosa noticia, su embarazo de gemelos es de alto riesgo después de la muerte de la princesa Diana. Parker y el príncipe Carlos esperaron dos años para aparecer en público. En esos momentos, la situación indicó que su relación no era sólo una cosa momentánea, sino algo completamente formal. Fue en 2005 cuando Carlos y Camila Parker Bowles anunciaron su compromiso y se casaron ese mismo año. La ex divorciada usaría el título de su Alteza Real Duquesa de Cornualles, aunque el matrimonio también la hizo legalmente princesa de Gales. Parker eligió usar la forma femenina del título alternativo de su ahora esposo porque el público todavía pensaba en Diana con ese papel. «La mayoría de los expertos constitucionales están de acuerdo en que por derecho y tradición, ella tiene derecho a ser reina», dijo la escritora Sally Bedell Smith a People. Ante ello, la duquesa de Cornualles ha trabajado incansablemente para mejorar su imagen pública y su esposo quien alguna vez estuvo casado con la memorable Diana de Gales, quiere una reina, no una princesa a su lado, luego de su coronación. Al respecto, Bedell Smith escribió lo siguiente, «Príncipe Carlos, las pasiones y las paradojas de una vida improbable», cree que a Carlos le disgusta la idea de «princesa consorte» y él tiene la palabra final. Tradicionalmente, las esposas de reyes soberanos toman el papel de reina consorte, mientras que los esposos de reinas gobernantes como el príncipe Felipe no cambian sus títulos. Cabe mencionar que el príncipe Carlos también puede cambiar su nombre cuando herede el trono. Se dice que usará a Jorge VII el lugar de Carlos III para honrar a su abuelo materno. De cualquier manera, con tantos títulos por recordar, seguramente la gente seguirá utilizando los nombres de Carlos y Camila, sin importar lo que dicte el protocolo. Lee también, el príncipe Harry y Meghan nos hacen recordar a Lady Dio y más que nunca a Camila Parker, duquesa de Cornualles, príncipe Carlos, rey de Inglaterra, reina de Inglaterra. ¡Gracias! ¡Gracias!